¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy TRG y hoy les traigo esta nueva serie llamada El Preset de la Semana. Esta serie se trata de que cada semana voy a subir un nuevo preset para Silent One. Y bueno, esta serie va a terminar hasta que lleguemos a los 100 presets. Y o sea que serán 10 semanas. Bueno, hoy les traigo el plug inicial de la canción Virus de Martin Garrix. Yo digo que se parece demasiado. Y bueno, yo creé otra melodía por si no se daban una idea de cómo usar este plug. Así es que escúchenla. Y bueno, este preset es exactamente igual que este. Solo que le quité el legato o el portamento, como le quieran decir. Y le bajé el volumen para que no se escuchara tanto el stop. Y bueno, esto sería todo. Voy a dejar el preset en la descripción. No voy a dejar el FLP porque no muchos usan FR Studio. Otros usan Logic o Appleton o otro software. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una semana y adiós.